Música Le damos la bienvenida a esta videollamada al señor Jairo Naranjo, presidente de la Junta Parroquial de la Asunción. Vamos a dialogar sobre la situación de los incendios forestales que en esta semana también ha afectado en este sector, grandes hectáreas de terreno. Jairo, bienvenido, buenas noches. Coméntenos, ¿cómo está al momento la situación de los incendios forestales? La audiencia de Visión al Sur y asimismo de todos los hermanos que nos miran a través del internet. Efectivamente, en lo que es en nuestra parroquia, hemos tenido en estos días, desde el día viernes, alrededor del cerro del Campanero o la cara del Inca, el Inca Costado, que lo llamamos de cariño a este cerro. Está contemplado desde el cantón San Isabel, la parroquia de la Asunción y el cantón San Fernando. Hemos venido trabajando con personas de las diferentes comunidades de Cedro Puro, de Tuncay, hoy con los compañeros de la comunidad Las Nieves, bomberos que nos han podido acompañar. Hemos hecho un trabajo bien exhaustivo y difícil, ingresando a la zona en una vegetación totalmente bien consolidada, bien fuerte, donde es difícil el acceso. Hoy estuvimos ahí con ellos trabajando en buscar ir sofocando este incendio, ir de una manera artesanal, controlando las llamas para evitar que se consuma todo este bosque nativo, y lo que era más triste, lo que es más desolador, ver varias especies de fauna que en ese momento están siendo consumidas, las crías, ver ahí que han quedado bajo la llama, y asimismo algunas especies de serpientes y algunas otras situaciones que han venido dando y han venido desatando este incendio. Ha sido algo lamentable, estimado Eloycito, que nos ha tocado vivir estas dos semanas, han sido algo críticas para nuestra parroquia, buscamos concienciar a la gente, esperemos que dar con cada uno de los responsables y desde el gobierno parroquial, desde el mismo municipio con el señor alcalde, vamos a generar la debida denuncia a la fiscalía y que fiscalía haga su parte, estimado Eloycito. Entonces, eso es lo que hemos venido trabajando en estos días difíciles de vivir o de dar a conocer lo que está afectando a nuestra parroquia y especialmente a su medio ambiente. ¿Tienen indicios, Jairo, de quién podría ser el responsable o los responsables de esta situación? Sí, efectivamente, con los compañeros presidentes de las comunidades, asimismo representantes de algunas de ellas, ellos nos han hecho llegar ya los nombres de estas personas y obviamente vamos a actuar con todo el peso de la ley. Además de esto, desde el Departamento Jurídico del Gobierno Parroquial de la Asunción, estamos elaborando y construyendo un proyecto de ordenanza para proponer el gas municipal, en donde si se sanciona al beneficiario, a lo mejor no pague esa multa o no pague cierto rédito al Estado por la causa que daña el medio ambiente, pero de que se trate de confiscar por medio del municipio o al menos se suspenda en caso que esta persona quiera hacer negocios o alguna cosa con su terreno, que haya una fuerte sanción y se la cobre al momento de poder hacer los negocios que ellos vayan a hacer. Esta ordenanza estamos trabajando, estamos elaborando y queremos hacerle conocer al Consejo Cantonal y que ellos obviamente den también sus puntos de vista y ojalá la brevedad posible se pueda canalizar para que haya un respeto verdadero de la población. Porque típico idea que ha pasado, a veces se presentan las denuncias, después se pasa a alguna instancia legal, se genera una multa y después ¿cómo cobramos la multa? Y quedó hasta ahí nomás el tema jurídico. Entonces la intención es ir un poco más allá y de que el sancionado vaya con una realidad al momento de cancelar y obviamente de embargar el terreno si es que tiene que ser el caso y el departamento jurídico del gobierno parroquial sabrá sustentar de mejor manera. Efectivamente tenemos conocimiento que en algunos países como Chile por ejemplo las personas propietarias de estos terrenos afectados por los incendios tienen sanciones y afecciones al propio terreno tal es el caso de que no pueden o tienen un avalúo bastante bajo bueno hay algunas repercusiones a ese terreno afectado por incendios ojalá esta ordenanza también sea la que ustedes proponen algún modelo exitoso y que pueda frenar estas situaciones que tanto daño causan el trabajo que ustedes han realizado es comunitario en esta ocasión puesto que los bomberos de Girón han estado ocupados en otros incendios Jairo si estimado Eloycito hemos tomado contacto con el coronel pintado y yo agradezco infinita manera a él a su personal es comprensible lo que ellos están viviendo con incendios en las antenas en la parte alta de Girón con límites con Nabón obviamente también lo que están viviendo en el sector del Pongo en donde varias hectáreas de bosque y chaparral se está viendo ya afectado por estos incendios y obviamente el personal de cuerpo de bomberos va a tener sus afecciones en el momento de realizar su trabajo varios de ellos y me solidarizo en especial con los que están atravesando situaciones hospitalarias que han tenido que llevar por tratar de sofocar el fuego hoy nosotros veíamos en la parte de acá de la Asunción al momento de ingresar el humo, la ceniza y algunas otras circunstancias que interrumpen la respiración de los compañeros que estábamos ahí agradecer de sobremanera Eloycito a los compañeros de las comunidades como menciono y así mismo al cuerpo de policía de acá de la Junta de la Asunción en este caso del centro del UPC de la Asunción quienes nos han apoyado ellos también hoy estuvimos con ellos y obviamente estuvimos haciendo un trabajo bien dificultoso porque la vegetación es súper extremadamente densa y así mismo también vamos viendo Eloycito que hay una capa de 25 o 30 centímetros de material que es altamente inflamable porque está sequito ahí es donde caen los carbones que vienen desde la parte alta y se sigue generando la quema con la gente hemos estado buscando y sacando la tierra tapando sus lugares haciendo quebradas improvisadas para que no pase al territorio o no siga pasando al bosque en este caso y se vaya quedando así la llama hemos podido controlar alrededor de unas 5 quemas en donde ya estaba con una fuerte entre 2, 3 metros de alto el tema de las llamas hemos podido controlar eso hay un chamo que compañeros que llegaron en 8 jornadas ahora a las 6 y media de la tarde quedaron ellos ingresados ahí y obviamente un nuevo turno que haremos mañana en la mañana 5 y media, 6 de la mañana para intentar sofocar al mediodía es imposible por el sol que calienta exageradamente y obviamente las llamas también tienden a crecer eso es lo que hemos venido viviendo estimado Eloycito con toda la dificultad con todo el difícil acceso pero cuando hay voluntad de la gente cuando hay predisposición se puede lograr El terreno del lugar que está bajo las llamas es bastante de mucha pendiente también Jairo y muy peligroso para las personas que allí están trabajando Sí, y aquí surge un problema estimado Eloycito porque la parte del cerro donde que está más pendiente ya se consumió ahora está todo a la parte baja y al momento de lo que está en la parte baja del cerro hay piedras que están atrancadas por varios árboles y chaparrales que están ahí contenidas esas piedras al momento de que estas raíces de estos árboles se sueltan comienzan a bajar y es peligroso hoy día casi casi cayó a uno de los compañeros ventajosamente comunicamos en la cadena que estábamos íbamos comunicando y el último compañero que iba a ser afectado por esta roca se pudo echar a un lado y evitar un accidente a todo eso se está exponiendo nuestra gente y obviamente Eloycito siempre el llamado a nuestras familias el llamado a la conciencia alguien justificaba por ahí decía nuestros abuelitos así mismo han sabido trabajar desde hace años quemando y haciendo algunas circunstancias ahora es el momento de nosotros los jóvenes los nietos los hijos de decir oye papá mira si tú amontonas todo lo que son las malezas a los linderos de aquí a un año un año y medio vas a tener un excelente abono que va a servir para la tierra no hay necesidad de quemar dejemos de ese mito histórico de ese mal mal llamado de que si hoy día quemamos va a mejorar el suelo por el tema del abono a la ceniza es falso la ceniza genera que toda la capa vegetal se pierda y el terreno se venga a compactar mucho más eso por un lado y por otro lado estimados amigos el daño que estamos ocasionando el calentamiento global no es solo por las fábricas es por estos múltiples incendios que está haciendo nuestra nuestra misma ciudadanía nuestra misma gente por esa falta de conocimiento quienes tengamos acceso y podamos compartir esto con nuestros abuelitos hagámoslo hagámoslo con nuestros padres hagamos nosotros mismos es tiempo de generar conciencia estimado el hoy de que nuestro papá dios nos puso aquí en este mundo es para convivir con él y no ser depredadores de un mundo que era perfecto hoy ya no vemos varias especies el hoycito mañana o pasado para nuestros hijos para nuestros nietos no van a tener el gusto de ver una mariposa de conocer una abeja de conocer un pajarito de conocer algunas especies que poco a poco por la depredación vamos acabando y consumiendo estimado el hoy Jairo ¿cuántas hectáreas calculan que se ha consumido ya? y este terreno es frecuente en estas montañas cada año los incendios efectivamente recordábamos hoy con los compañeros hace unos dos o tres años se había dado un incendio similar obviamente se pudo controlar ahora nosotros en breves rasgos podemos contemplar que debe de ser al menos al menos unas 85 90 hectáreas consumidas en este cerro en la parte baja hoy también hacia Tuncay hacia Cedro Pugro en la parte baja del campanero pero para el otro lado ellos los compañeros también de Tuncay de Cedro Pugro estaban controlando y nosotros desde el otro lado desde el lado que se ve de acá de Lentas desde la Asunción buscando controlar y aquí también cabe recalcar y con triste sentimiento decir que mire varias especies ahí veíamos pavitas del monte veíamos conejitos veíamos algunos animalitos que iban saliendo armadillos y algunos otros que iban saliendo de este hábitat imagínese esas especies no se van a encontrar en otro lugar y pues vende pues van a desvallecer a fallecer y se acabó esa especie imagínese bueno y estas especies que de alguna forma y también con el entorno que se propende hacia el turismo hacia el atractivo natural que tienen todos estos lugares con ello se va perdiendo esperemos que esta situación cambie algún momento se logre las ansiadas sanciones puesto que así con campañas con las peticiones por parte de todas las personas a que no se queme no da resultado será de ir a tomar otro tipo de acciones ya para propender quizá en los próximos años se detenga todo este deterioro a nuestra naturaleza algo más que comentar Jairo antes de cortar esta entrevista agradecerle estimado el espacio agradecer a todos los televidentes a los compañeros que nos puedan acompañar nos puedan ayudar el día de mañana nuevamente estaremos saliendo a las 6 de la mañana al cerro hacer un llamado una solicitud muy encarecida a los vecinos cantones en este caso al vecino cantón de San Fernando a su cuerpo de bomberos al vecino cantón de San Isabel nos acompañen es difícil lo que están viviendo los compañeros bomberos pero necesitamos de su ayuda y así mismo podremos ayudar nosotros cuando así lo requiera nuestra parroquia siempre ha sido solidaria varios delegados de nuestros sistemas de riego estuvieron también en las semanas anteriores en la parte alta de San Fernando siempre hay que ser solidarios y así mismo apelo a la solidaridad de los pueblos vecinos a que nos acompañen y nos unamos esto de las toneladas de CO2 que acumulamos en nuestro territorio no solo afecta a la Asunción no solo afecta al Valle de Yunguilla afecta a todos los cantones y obviamente a los sistemas de riego que están siendo beneficiados a los sistemas de agua potable que son beneficiados en la parte baja invitarles a los estimados amigos y hacer una sola fuerza tenemos que sobresalir y sobrellevar este problema que hoy nos aqueja siempre unidos siempre a la mano y sobre todo no viendo límites entre una parroquia entre un cantón sino viéndonos en un solo equipo en una sola jornada y eso siempre agradecer como digo a nuestra comunidad al cuerpo de bomberos de Girón a los compañeros de la policía nacional que siempre han estado respaldando y han estado apoyando y por ello estamos trabajando destinado a lo hicito agradecer a ustedes como medio de comunicación que nos ayudan a hacer eco de las cosas buenas y malas también que van pasando dentro de nuestra querida parroquia muchísimas gracias a su noble y prestigioso medio de comunicación muy amable Jairo gracias esperamos pronto dar a conocer de que todo esto ya ha sido controlado hacemos una pausa y regresamos con más informaciones gracias Gracias por ver el video.